Hoy se cumplen 30 años de la muerte del famoso dibujante belga Hergé, creador de Tintín y uno de los más prestigiosos maestros de la historieta del siglo XX. Está considerado el principal referente de la Escuela de Bruselas, corriente artística caracterizada por la denominada línea clara. Sus viñetas destacan por un estilo gráfico depurado, el uso de colores planos y el respeto a la narrativa clásica. El dibujante belga es mundialmente célebre gracias a la serie de aventuras de Tintín, un joven reportero con tupé y pantalones bombachos que junto a su fiel foster y ermilú resuelve los misterios más complicados. Entre sus álbumes sobresalen el loto azul, según la crítica el mejor de todos, y Tintín en el Tíbet, su historia más personal. La influencia de Hergé es perceptible en populares ilustradores y artistas como el estadounidense Roy Lynchstein, el francés Jean Giraud y el español Max. Murió a los 75 años, dejando inacabado Tintín y el arte alfa. Música 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 Música